Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en La Habana, bueno, tuvo allí un encuentro y un balance acerca de una conversación que entiendo tuvo con el presidente Santos de cara a la firma de este acuerdo. Tano, ¿la viste? No la puedes haber visto porque no ha salido por Venezuela en la televisión. Vamos a verla y seguimos analizando este tema acá con nuestros invitados del día de hoy. La Compañera Colombia es como acompañar a la misma familia de una sola casa que es América del Sur. Tiene mucho significado. Primero que es una patria común. Compartimos con mi padre, el Libertador, que con mucho amor fundó una pasión que es nuestra región. Además, significa abrirle la oportunidad a que se supere el conflicto armado más antiguo que hay en el continente y en el mundo, pareciera ser. Y que Colombia comience a transitar la construcción de una cultura de paz. Lo cual, en la seguridad, son un solo pueblo, Colombia y Venezuela, va a redundar en una región que va a tomar el camino de una nueva cultura de cooperación, de solidaridad, de hermandad. En Venezuela, tú sabes que conviven con nosotros más de 5 millones de compatriotas colombianos en todas las regiones. Ustedes van para cualquier lugar de Venezuela y encontrarán familias colombianas. Así que es una muy buena noticia también para las familias colombianas que viven de Venezuela. Muchos de ellos han hablado con nosotros y aspirarían a regresar a sus lugares de donde nacieron y fueron expulsados por el conflicto armado, por todas las circunstancias. Así que es una gran noticia que se ha hallado este espacio histórico y desde Venezuela vamos a seguir haciendo todo lo que podamos. Siempre, con humildad, con compromiso y perseverancia para que Colombia transite este camino, esta ruta y vaya construyendo la paz. ¿Cómo está la situación de Colombia? Colombia siempre está bien. Hay diferencias a veces de criterio. Entre los gobiernos son absolutamente naturales y debemos saberlo procesar. Cada quien tiene, tenemos proyectos y modelos distintos. Y podemos, yo siempre he dicho, convivir con equilibrio. Una coexistencia de equilibrio, una coexistencia pacífica. Entenderlo. Yo no me meto en lo que tú haces, tú no te metes en lo que yo hago. Una convivencia. Porque tenemos modelos distintos. Y debemos aprender que cada modelo debe tener su espacio para el desarrollo. Y que tenemos, debemos tener la altura para respetar las diferencias y trabajar en función del dictar de los pueblos. ¿Otros países que lo han hecho, se han metido contra la democracia de los pueblos políticos? Bueno, ahorita, lamentablemente, hay un intento de cierta derecha internacional de intervenir en Venezuela. Lo hemos denunciado. No es la primera vez. Tratar de convertir nuestro país en una especie de tutoría. Un conjunto de países hoy gobernados por la derecha. Estamos enfrentando, denunciando, eso es fracaso. Venezuela es un país que recobró su independencia, su soberanía. Los venezolanos estamos orgullosos de lo que somos. Un país libre, independiente, soberano. Y eso va a continuar. Ahora, es una larga lucha. Una larga lucha contra los que siempre pensaron que nuestra América Latina fue su patrio trasero. Eso se acabó. Yo se lo he dicho a muchos representantes del gobierno de Estados Unidos. Ha nacido otra América y no van a poder revertirlo. Por muchas amenazas que hagan de la OEA. Por eso hemos dicho, con OEA o sin OEA, Venezuela continúa. La revolución bolivariana es la primera. Y seguiremos enfrentando, denunciando, a la inmoral política de injerencia, intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela. Y como varias veces, en los años que han transcurrido revolución, además de denunciarla, los detendremos y el pueblo venezolano saldrá más fortalecido desde el punto de vista moral transitando su propio camino. Cada pueblo tiene derecho a transitar su camino. Nosotros no nos vamos a arrodillar más nunca. Al imperio estadounidense, nunca, jamás. Ni a ninguna oligarquía de ninguna derecha en ningún lugar. Por eso es que yo lo dije hace una semana conversando con algunos presidentes. Hay una tentación de cierta derecha, ¿no? Porque han logrado, como una mayoría de gobiernos de derecha del continente, circunstancial, a romper el equilibrio de convivencia con los gobiernos de izquierda y, particularmente, con el gobierno revolucionario de Venezuela. Es una tentación muy perversa, muy denina, y deben abandonar esa tentación porque Venezuela está bien plantada. Y mientras más intenten acorralarnos, más plantados vamos a estar. ¿Cuál es el referente de vosotros en los países? Eso depende de que se cumplan las condiciones que dice la Constitución, la ley y los reglamentos. En el mundo a veces se repiten muchos referendos revocatorios. Apenas dos constituciones tienen ese derecho para el poder. La Constitución que impulsó el comandante Chávez en 1999 y la Constitución de Bolivia. ¿Verdad? Ahora, como todo referéndum es una opción, no es una obligación. Tienen que coger la firma, ser validadas por el Poder Electoral. Y si el Poder Electoral en algún momento dice que se han cumplido, como lo dijo en el 2004, que se han cumplido los extremos legales y constitucionales, habrá referéndum. Si el Poder Electoral dijera que no han cumplido los extremos constitucionales y legales, no habrá referéndum. Esperemos. Si hay, iremos y ganaremos. Y si no lo hay, la vida política del país continuará normal. Como siempre, reconoceremos victorias y derrotas. Somos los únicos. El Poder jamás lo dejará el pueblo venezolano, porque el Poder lo ha tomado el pueblo venezolano. Es un ser humano. Es un proyecto. Ahora, fíjate, de 20 elecciones, ya de lo que tú me preguntas, estaba hablando yo con el secretario general Máquimo, pasando balance de varios temas, y le decía, entre otras cosas, nosotros en 17 años tenemos un récord mundial de elecciones, 20 elecciones. Hemos ganado 18, y todas, todas han sido desconectivas por la oposición venezolana. Ellos han ganado dos veces, en 2007 y ahora en 2015. Y nosotros hemos salido, primero el comandante Chávez y después yo, a reconocer, en el mismo segundo que ha anunciado el triunfo de ellos a nivel nacional, a reconocer ese triunfo. Tenemos otra ética política, otra moral política, y tenemos una oposición que no entiende la historia de los ciudadanos, y que no maneja una ética política ajustada a la verdad, a la transparencia de la izquierda. ¿Quiere que te responda como diría Che Guevara? Llega hasta la victoria siempre, porque la victoria de la paz en Colombia, es la victoria de la paz en Venezuela, en América. Nosotros hemos ayudado, desde el primer día, recuerden ustedes, el 10 de agosto del año 2010, acaba de juramentarse el presidente Juan Manuel Santos. Se dio la reunión en Santa Marta entre el presidente Chávez y el presidente Santos. Y desde ese día se enseñó un pacto de paz. Y hemos ayudado, quizá dentro de 10, 20, 30 años, publicaremos las memorias de todo lo que hemos hecho, como decía José Martín, en silencio ha tenido que ser. No, ustedes ni se imaginan todo lo que se ha hecho para llegar a este punto. Entonces sí que estamos comprometidos, comprometidos totalmente con la paz de Colombia. ¿Quiere que Venezuela tiene campamentos de la guerrilla de las FARC allá en su territorio, el presidente Maduro? ¿Venezuela también tiene presencia de la guerrilla del ELN? ¿Qué van a hacer con esos campamentos? ¿Qué van a hacer con esos guerrilleros que se encuentran en el territorio venezolano? En un día de paz... Hola, Caracol. Mira, en un día de paz como esta, una afirmación tuya, como la que ha hecho una provocación, no la acción, o sea, está bien, porque va a ser una pregunta, que es una provocación, yo la voy a poner de lado, no va a ser, porque sería encurbida en un día como este. Voy a pensar, voy a pensar que no lo hicimos. Voy a pensar que no lo hicimos. Porque un día de paz como este, en vez de estar agradecido mutuamente, tú no me vas a prostrar a mí una acusación falsa, una manipulación burda y sucia de que las guerrillas operan en territorio venezolano o en territorio venezolano. No lo acepto, no te lo acepto, pero déjame hablar. Ya voy, ya voy, está bien, claro que me ofendí, claro que me ofendí, pero no el día para que me esté ofendiendo, es día de la unión, es día de unión, está bien, pero es día de unión. No, yo no tengo que hacer ningún llamado a ninguna fuerza guerrillera. El trabajo nuestro es facilitar, apoyar, ayudar, quizá el presidente Santos le vamos a seguir, sabe Colombia, vamos a ayudar. A pesar de todas las actividades y campañas que hay contra la revolución bolivariana, contra el presidente Chávez, que hay contra mí en Colombia, nosotros amamos a Colombia, yo amo a Colombia, tanto como el comandante Chávez nos enseñó y ese amor, ese amor nos pide guiando para ayudar en el post-conflicto con las FARC y para ayudar, y más temprano que tarde, más temprano que tarde veamos esta misma película que estamos viendo hoy junto al ELN y el gobierno del presidente Santos. Señor, buen día, buen día.